Vamos a continuar con los campus de verano, que tanto éxito han tenido entre los niños del barrio. Vamos a hacer actividades este año por primera vez, que por eso hemos subido el presupuesto un 20% más. Los fines de semana vamos a hacer actividades en todos los huertos que están dentro de un parque. Y vamos a continuar con todo el proceso de dinamización a los nuevos orteranos que van llegando, de cultura ecológica, de sostenimiento medioambiental. Y bueno, lo que pretendemos es hacer una ciudad más verde, con estos huertos dentro de la propia ciudad y dentro de los parques que tenemos en Sevilla, que son importantísimos.